Profesor Pekel, quedó un mensaje político de todo esto, le recuerdo los dos puntos que pueden ocurrir en las próximas semanas y meses. El primero, la presentación de la petición ante la ONU del reconocimiento como Estado no miembro de Palestina y las elecciones en Israel. Sí, Jason, antes de su pregunta quiero referirme a algo que se ha repetido varias veces acá. Creo que el gran ganador de este conflicto es la cúpula de hierro de Israel, que logró interceptar más de 400 cohetes salvando muchísimas vidas de personas que estaban en la trayectoria de esos misiles. Porque personalmente muestran las cifras, pero Israel es un país que está lleno de refugios porque su principal objetivo es proteger a sus civiles. Por eso se refería el señor Falca a la proporcionalidad. Con respecto a la parte política, ya lo dijimos y estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Falca, con lo que ha dicho acá Limán Zapata, que la tregua es muy frágil. Y es frágil a menos de que se inicie un proceso político. Y pienso que el proceso político no se inicia con el reconocimiento que está buscando la autoridad palestina en la ONU. Hace un año y medio Mahmoud Abbas escribió un editorial en el New York Times y él escribió cuáles son las razones por las cuales él está buscando reconocimiento en la ONU. Ninguna de esas decía negociar con Israel para llegar a un acuerdo de paz basado en la solución de dos estados palestinales a Israel. Sino estoy buscando reconocimiento para llevar a Israel a la Corte Penal, a la Corte Penal de Justicia y aquí y allá. O sea, prolongar el conflicto, llevar el conflicto al terreno diplomático en vez de buscar con Israel un acuerdo de paz que sí lleve a lo que todos quieren, a lo que todos queremos, que es la creación de un Estado palestino al lado de Israel. ¿Usted qué piensa, señor Zapata? Bueno, la verdad es que muchas cosas están en crisis. No solamente los modelos nacionalistas árabes, las monarquías, el socialismo árabe, por eso de ahí el tema de la primavera árabe que también es algo confuso. Yo pienso que no hay toda primavera, hay un largo verano árabe pero hay un despertar intelectual en muchos sectores. Pero no solamente ocurre eso con el mundo árabe y el mundo musulmán, es que también hay una profunda crisis en Israel y en la ideología sionista. Es más, muchos sectores hablan de un pocionismo y eso implica que hay que revisar muchísimas tesis políticas que se han manejado. Entre ellas lo denunció hace poco el mismo Jimmy Carter cuando dice que la cúpula política y militar israelí no quiere dos estados y que no han renunciado al Eres Israel, al Gran Israel. Lo dice un presidente como Carter, es un sistema, todos son conservadores. Pero déjeme decir algo muy importante a los televidentes de NTN y hay algo fundamental en todo esto. Nos cansamos, la humanidad se cansó de los diagnósticos que hay ya sobre el tema del conflicto aries israelí. Estamos sobre diagnosticados sobre lo que pasa. Y ese bien, yo no creo tampoco en la solución de dos estados. Siempre defendió que hay una tesis que hay que buscar, es la creación de un estado federal abrahámico. Porque no es posible dividir lo que es sagrado para todos, para cristianos, judíos y musulmanes. Y por supuesto esta visión de un estado federal abrahámico nos implica sumar concepciones históricas de la civilización occidental, el sistema federal y político, con un padre común, con un patrimonio espiritual común que es Abraham. Entonces hay cosas que se fatigaron ya y la humanidad ya se dio cuenta. El problema no es si somos todos o no defensores de la causa palestina o son defensores de Israel. El problema es que la humanidad quiere buscar una solución. En un territorio tan pequeño, de menos de 10.000, 20.000 kilómetros cuadrados, se juega la paz mundial. Pero sí ya vimos que las grandes potencias musulmanas empezaron a enfilar baterías. Es decir, ya están de acuerdo, aunque con ideologías distintas, los persas iraníes, su revolución, los turcos otomanos, los egipcios y los hermanos musulmanes. Y hay que llegar a una solución racional para todos. No una paz que dure 5, 20 años, sino una paz que dure 500 o 1.000 años. Es lo que la humanidad debe pensar y ese es el problema de fondo. Vamos a una nueva pausa comercial. Ya regresamos para debatir en nuestro bloque final este cese el fuego logrado en la Franja de Gaza tras una sangrienta y letal semana en la que murieron cerca de 160 personas. Ya volvemos. Seguimos en la noche. Tras ocho días de enfrentamientos entre el ejército de Israel y Hamas, fue necesaria la intervención de los Estados Unidos y de Egipto para que las partes acordaran un cese el fuego bilateral. Los gobiernos del presidente egipcio Mohamed Morsi y su homólogo estadounidense Barack Obama defienden sus intereses en la zona y fueron determinantes para el fin de la crisis. Egipto y Estados Unidos intervinieron para lograr el cese el fuego en la Franja de Gaza. Egipto. Con Mohamed Morsi como presidente del país africano, respaldado por la hermandad musulmana, las cosas a nivel de diplomacia parecen ser diferentes. El Cairo pasó de ser el mediador político neutral de la zona a convertirse en el más cercano aliado del grupo fundamentalista islámico Hamas. Hamas estaría acercándose a la sombra de la hermandad musulmana egipcia y según analistas, el catalogado grupo terrorista se está convirtiendo en la rama palestina de la hermandad. A pesar de que Mohamed Morsi no escatimó palabras para culpar a Israel de iniciar las hostilidades, se entregó a la labor de buscar la paz. Reuniones con la Liga Árabe y con la secretaria de Estado de los Estados Unidos ayudaron a fortalecer su deseo de mediar un cese el fuego en la zona. El cese el fuego está programado para las 21 horas, hora local, del miércoles 21 de noviembre de 2012. Estados Unidos. El aliado más confiable de Israel hizo sentir el rechazo contra Hamas por el lanzamiento de misiles a población civil israelí. No hay ningún país que tolere una lluvia de misiles sobre sus ciudadanos desde la frontera, así que apoyamos a Israel y a su derecho a defenderse de los misiles que caen sobre hogares y puestos de trabajo y matan a civiles. Luego de las declaraciones del presidente, la secretaria de Estado viajó a la zona en busca de una solución a la crisis. Hillary Clinton mantuvo una reunión con el presidente de la Organización de Liberación Palestina. Viajó a Jerusalén para reunirse con el primer ministro Netanyahu y su gira terminó en el Cairo, donde fue acordado el cese el fuego. Estados Unidos le da la bienvenida al acuerdo de cese el fuego en Gaza. Para mantenerlo, los ataques con cohetes deben parar para que retorne la calma. En los siguientes días, Estados Unidos trabajará en la región para consolidar este progreso, mejorar las condiciones de las personas en Gaza y proveer seguridad para Israel. Profesor Marcos Pekel, en esta tregua, para lograrla, ¿fue más importante el papel de mediador de Estados Unidos o el de Egipto? El de los dos. Absolutamente creo que crearon una alianza muy importante. Mohamed Morsi estaba desesperado por parar el combate porque está en el peor de ambos mundos, entre la presión de la hermandad musulmana y buena parte de la población egipcia por condenar a Israel y la necesidad que él tiene de Estados Unidos o el fronte monetario para salvar la economía egipcia. Por eso, cuando llegó Hillary Clinton a la región y el trabajo que ha hecho Mohamed Morsi, creo que quedaron un eje perfecto para lograr esta tregua. No lo hubiera podido hacer uno sin el otro. Señor Zapata, ¿dejó Egipto de ser el mediador político neutral de la zona debido a que Morsi también representa a los hermanos musulmanes? Egipto siempre ha sido una gran potencia del mundo musulmane y del mundo árabe. Sus políticos, su academia, es la nación más grande del mundo árabe, hay más de 80 millones de personas. Pero algo importante en todo esto es que Hillary Clinton terminó su ciclo político como secretario de Estado por lo alto. Es presidenciable y es muy elogiable lo que hizo. Ahora bien, el tema es que se nota claramente que hay una alianza ya entre Obama, el gobierno norteamericano y los hermanos musulmanes en Siria, en Egipto, en Túnez, en Marruecos, en todas partes. Y esa alianza la están buscando porque necesitan enfilar baterías contra el enemigo que tienen de verdad, que es la media luna chiita, Irán, Irak, Siria y el Líbano. Eso nos lleva a pensar lo siguiente, que la paz es bastante frágil. El siguiente objetivo de Israel va a ser atacar al Hezbo y al Líbano. Eso está muy claro. Nos queda tiempo para una última pregunta, profesor Pekel. ¿Cuál cree usted que vaya a ser la solución a este conflicto? Porque Hamas sigue insistiendo en la desaparición completa del Estado de Israel. La solución es contraria a la que dijo acá mi amigo El Iván Zapata. Dos estados, Palestina e Israel conviviendo en paz, uno al lado del otro. Por ejemplo, acá como decía Julián, no hay que buscar fórmulas mágicas. Esa es la solución y por esa solución tienen que trabajar Egipto, Israel, Estados Unidos, la autoridad palestina y esperemos que Hamas algún día reconozca a Israel y se pliegue también a esa solución. Muchas gracias, profesor Marcos Pekel, por habernos acompañado en el programa La Noche. Gracias. También al profesor Julián Zapata por haber estado con nosotros, muy amable. Muchas gracias. Y a todos nuestros televidentes, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter a arroba ntn24, también a arroba segurizati ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea la noticia.